Miren lo que es esta moto, Dios, que cosa rara y no se, pero esta buenisima igual eh, tiene dos ruedas adelante, que carajo, y una cubierta bastante, Dios mio lo que es esto, bueno vamos avancemos, acá estamos con la hermosa Cesar tío, hola Bella has venido, por vos lo que seas reina, estoy a tus ordenes, yo se me dijo que tenías que volver a la ciudad para copiar datos de la cara, vamos lejos, siempre has hecho todo lo posible por los hijos de Calión y estaba preocupada por no encontrar la forma de agradecértelo, ay es una amor, como no quererla, me alegro de poder contar, ay por supuesto, me alegro de poder contar contigo, no hay tiempo que perderla, let's go, arranquemos motores, muy bien, en marcha, ay como no poder amarla, bien tenemos un, por favor decime que si, tenemos una, a ver, llevar un rato a copiar los datos, por que no damos una vuelta, bien, tenemos una cita con Cesar, bien, soy feliz como una lombriz, let's go, soy tu guía, que hacemos ahora proxy, a ver, que procede, no se me ocurre nada, como el, el, no se me ocurre nada, como el plan clásico del día libre para relajarse el nuevo adhérico, beber una peli, beber un buen té con leche, y que, beber un buen té con leche, como bebes té con leche, y dar un paseo, eh, realmente es ese plan que me gusta a mi, pero Cesar es una chica mas o menos de mi edad, es imposible que con un plan tan clásico como este no le guste, que podemos hacer bien, es hora de ir a la plaza de Luciente, let's go, bien, ya vimos la pelicula y tomamos algo, a donde vamos ahora, bueno, disfrute mi cita con Cesar como un niño pequeño, eh, fue una ternura esta mujer, como la quiero, bien, y si damos una vuelta por la zona, algo mas, hay muchas tiendas interesantes en la plaza de Luciente, podemos detenerse en cualquier momento si hay algo que llama la atencion, ay dios, como me gusta esta bosta, como me gusta esta bosta, dios santo, bien, un poquito de acción, ¡que bosta! ¿por qué me cagan así el momento, dios? bueno, es el momento de Cesar, ¿no? bien, al otro lado de la calle, un hombre corpulento se abre paso entre la multitud seguido por varios oficiales de seguridad, que parecen nerviosos, paro de incompetentes, la única que sirve es Suyuan y Kinji, no le resultará fácil enfrentarse a ver como la tiene clara, como la tabla del 5, bien, es hora de que Cesar brille, pero puede hacerlo, bien, Cesar sale corriendo antes de terminar de hablar, después de unos minutos responde al teléfono, bien, ¿dónde estás? ¿estás bien? lo he atrapado, o es que ya me viaste, soy incluso mejor que Laiter, bien, eso, pan comido, ah, ¿sí? ¿no tenía ni idea? bien, esa no me la esperaba, no te preocupaste tanto por mí cuando me encargué de los seres etéreos, epa, ¿va por ese lado? bien, tu tono de voz me asusta, no, es que, que, uy, no, la cagué, ay, la cagaste, ven, yo no fui, eh, los humanos son más peligrosos que los seres etéreos, mirá, razón no te falta, aunque bueno, sería mitad y mitad, claro, claro, eso, era eso, hay que recalcar eso, a veces los humanos son más peligrosos que los seres etéreos, ahí está, suenas como papi chulo, pero es que es cierto, ah, era por eso, básicamente un poquito de desarrollo del personaje, ya se dio cuenta que con ser fuerte y la líder no es suficiente, está tomando el ejemplo de hace rato, aunque los sobrineros de Pompey causaron problemas, el tipo intervino para resolver el conflicto de inmediato, así que incluso si, ah, incluso ayudó a los hijos de Calidon y a Villardiente, lo que pasó hace rato, así que era eso lo que se estaba planteando, bueno, un poquito de, un poquito de desarrollo del personaje, está abriendo los horizontes, no hace ni dos días que me enteré de que el tipo estaba negociando, en estos seis meses, y a ella ni siquiera se le habría ocurrido que, podría hacer eso también si fuera la líder, así que era por eso, yo no lo entendí hasta que ella lo me lo explicó, y además casa también está trabajando por el futuro del agente del asentamiento, incluso a pesar de la gran presión que soporta, bien, es algo simple, no es algo que vos digas, wow, pero teniendo en cuenta el tipo de personaje que es, ¿saben? es un gran avance, lo mismo se puede decir de Burn Ice, si ella empieza a pensar de esta forma, yo creo, yo creo que todos podemos decir que, buen desarrollo, un desarrollo God, no es la gran cosa que vos digas, wow, pero, por algo se empieza, peor es nada, así que, vamos bien, por algo se empieza, es un buen comienzo, en comparación con ellos, bien, en comparación con ellos, creo que a mí todavía me queda un largo camino por recorrer, bien, Cesar, tú también tienes tus puntos fuertes, mira, no me comprometas a decir eso, el primer paso para mejorar es reconocer tus defectos, efectivamente, ahora sí, una opción que me gusta, aunque no sé si la cago, pero creo que no, pero estoy de acuerdo, bien, mezcló la primera, bueno, me recontra cago, mezcló, mezcló las dos, me apreste a casa que las agarran, y eso me sorprendió, me dio miedo, porque no sabía que era lo que iba a pasar, pero bueno, todo terminó bien, eso fue un gran paso, así que, no sirve, jajaja, jajaja, jaja, 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 Pero... ...dónde lo que se hace. De mi mente y la mente... ...a la cual todos los que se encuentran en la comida... ...a la mejor. Pero... ...y te dije que te... ...y... ...que... ...que me siento muy fácil. Eso, 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 eso... ...era eso justo lo que yo quería escuchar y leer. Escucharte decir eso hace que me sienta mucho mejor. ¡Listo! Ya está, más que solucionado. Pero... ...al igual que un jabalí. Una vez que fijo un objetivo... ...pienso perseguirlo hasta el final. Qué buen concepto que tiene, es buenísimo. Que precioso, que hermoso. Bien, todo salió bien, tan simple como eso. Claro, falta eso, eh. Bien. Lo que empieza bien termina bien. Otra vez. Ya tiene todo más que claro, así que listo. Queda concentrarnos en el evento ese de pacotilla. Muy bien, gracias por el día de hoy. No, gracias a vos, Reyna. Estoy para servirte. Ha sido un muy buen día. Eso digo yo. Pero, además, me siento mucho mejor después de hablar contigo. Ah, entonces sirvió. Valió la pena. Qué bien. Efectivamente, qué bien. Ahora que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, podemos volver a la periferia. Bien. Vamos, chicos. Bien. Aquí tienen el nuevo informe de definición de la periferia. Bien, aquí tienen el nuevo informe de definición de la periferia. Mami, que tengan paciencia. Miren, con el gran esfuerzo que le ha costado conseguir estas nuevas rutas, ¿de verdad piensas cederlas? Bueno, claramente acá tenemos al egoísta del grupo, el que quiere monopolizar todo. El bastardo que espero que reciba a su merecido. Que por culpa de este sorete Cacibel conoce a San Pedro. Si no hubiera sido por el tema de las escuchas de Morse, probablemente yo no tendría que hacer sacrificios. O sea, ¿qué? Estamos en la misma. Todo fue una fachada. Morsi insiste en que actuó por su cuenta. Lucius, ¿qué piensas? Eso es, Oyama. Morse, bueno. Eso fue un acto de ganas de pensar en el equipo. Ya no sé qué creer o qué pensar o en qué confiar. Porque a ver, con lo que acaba de decir el tipo, pensé que el tipo también había hecho eso con forma de fachada. Pero ya no sé, ¿qué onda? Aunque tampoco te veo muy sorprendido. Bien, claramente no es ningún bobo. Es bueno saberlo, creo. Siempre hay que actuar con integridad. Está lleno de burro, what the fuck. Está lleno de burro, what the fuck. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¡Es cierto! ¡Me olvidé de eso! O... Oya, buen. No hay ninguna palabra. Entonces, ¿este es el asqueroso que está actuando por su propia cuenta? ¿Y este sí es, bueno, un hombre digno? ¿O cómo es? Ya no sé, no sé, no sé. Fue solo un problema con los trajes de protección. Pensé que era lo mejor para solucionarlo. Eso espero. Bien, no es ningún bobo. Ya lo tiene fichado. Pero entonces, ¿este es el único que está actuando por su cuenta? Lucius. Tienes la cabeza, pero... Pero también... ¡Ah! Tienes el beneficio a corto plazo te ciega, no dejes que esto sea tu perdición. Sí. Oya, buen. Ah, está muriendo este compadre. Mira, entonces yo creo que podemos confiar en este, ¿no? Igual, yo no digo nada ni espero nada hasta que llegue el final de la historia. Porque ya no sé en qué confiar o qué esperar. Porque, a ver, dicen algo y después lo interpreto mal y me hago yo solo ideas locas. Pero bueno, supongo que por el momento podemos decir que este tipo está actuando por su cuenta. No me jodan. Le está sirviendo bebida, no le va a poner veneno o algo, ¿no? Ese ambiente que está más que listo. Soja, le está sirviendo lo que sea agua, bebida o alcohol, no sé, pero no le va a poner veneno ni nada, ¿no? Hijo de... Tiene potencial, pero no creo que esté lista. Bien, yo creo que después de lo que vimos, lo está, ¿eh? Está verde, pero lo está. Después de lo que vimos recién, yo creo que está. Pero a ver... No pasó nada, ¿no? No pasó nada, ¿no? No pasó nada, ¿no? No llegué a ver nada, pero no le puso nada, ¿no? Simplemente es alcohol y listo, ¿no? Esta cara que tiene, hermano. No, le hizo algo, ¿no? No llegué a ver bien, perdón. Y no quiero retroceder para no perder tiempo. No me jodas, le puso algo, ¿le hizo algo a la bebida? ¡Hijo de perra! Le hizo algo, no vi. Ahora en la edición lo voy a ver. Nada, pero esa cara es de que algo planea. Bien, hablo con Wise. Eh, ya está todo preparado para la carrera. Y si se parece, estaba bastante animada. Perfecto. ¿Ya está? Empezarán unos días. Ay, ¿por qué lo menciona ahora? Me hizo emocionar. Si necesitas ocuparte de algo más, aprovecho estos dos días. Ah, o sea que es... Ah, no, 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 no. Eh, por el momento vamos a dejarlo acá. Por ahí queda un poquito corto, pero no importa. Si la joyita empieza ahora, vamos a dejarlo todo para el siguiente video. Así que los veo en el siguiente video. Adiós.